Vuelve, ven a querer, no me castigues, pero aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero si en años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque juegues con el mundo, tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelve, ven a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Para romper ese silencio cruel, de no saber más de ti Vuelve, ven a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, un lago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero si en años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes con el mundo, tú tendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelve, ven a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Para romper ese silencio cruel, de no saber más de ti Vuelve, ven a querer, de ti Vuelve, ven a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Gracias por ver el video.